Saludos, raza de Tirando Bola, estoy con mi compadre, ¿qué digo compadre, Cacijo? Mike Talazar, ¿cómo estás? Cacijo, güey, Cacijo. Papá, por favor, gracias por abrirme las puertas de tu casa. Si yo fuera tu padre, te hubiera enseñado a llegar temprano. Uno de los principales valores fue la puntualidad, güey. Discúlpame, Franco. Sí, puntualidad sería lo primero. Más que nada por educación, ¿no? Porque hay gente que te está esperando, güey. Porque los muchachos, una disculpa, iban a cenar ahorita, pero vamos a grabar mejor. No les di chance de cenar hace una hora porque les dije, va a llegar Mike. Exacto. Entonces, pues, ahí está con ellos. Discúlpame, güey, la jodidencia. Antes de la pandemia hubiera llegado en el helicóptero. Tuve que venderlo. No me digas. Sí, sí, pues, nos pegó. Estoy pensando vender el jet, pero ese dije, no, me voy a esperar tantito. Aguanta. Y tú sabes que de Santiago para acá... Aparte no se venden ahorita los argentinos, güey. Pregúntale al presidente cómo estaba tallando para vender el suyo, güey. Oye, no, muchas gracias por la invitación, compadre. Te ofrezco una disculpa porque sí. No es la única vez que he llegado tarde, desgraciadamente. No, no, no. De hecho, ya te voy conociendo. Y desgraciadamente, las veces que he llegado tarde en mi vida solamente he sido con Franco. Ajá. Este, no porque... Sí, típica, ¿no? Una vez me cogí un güey y quedé embarazada. Bueno, más o menos aplica ahí de ese lado. No, no, te ofrezco una disculpa a toda tu gente. Esos güeyes que no han cenado. Compadre, yo pago, güey. Yo pago la cena. Oye, tráese luego a la asociación nueva para apoyar. Porque acuérdate que hay una apuesta aquí de 6 mil pesos. Sí, tienes toda la... ¿100 mil? No, 10 mil. Este, voy a vender el jet. No, no es cierto. Rífalo, güey. Le ganas más, güey, si lo vendes por cachitos. Lo voy a hacer como que lo rifo, pero no lo rifo. Y luego vendo boleto. No, sin negocio. Este, pues, compadre, ahora sí que lo que tú digas... Eh, a quien tú quieras, pues sí. Pues es que el invitado siempre elige, ¿no? Porque nosotros no queremos imponer una. Es que no la traigo ahorita, la verdad, no hice esa tarea porque... Mira, ahorita que tienen empinados a la gente que tiene niños con cáncer, ¿te parece que apoyemos a eso? A una asociación de niños con cáncer, ¿va? Vamos a buscar una, pero va a ser específicamente de niños con cáncer. Va que va. Vamos a apoyarlos y no están solos. Compadre, tú abres, abre pichón. Yo abro. ¿Te acuerdas cuándo fue que grabamos Tirando Bola, güey? Porque esta es tu segunda visita. Esa es mi segunda visita. Este, pues, fue hace aproximadamente unos dos años, güey. Ya llevamos un año de pandemia. Fue en tu otro estudio de Tirando Bola. ¿Cuánto tienes aquí, güey? Bueno, no sé, para el año apenas. Sí, yo creo que unos dos años, compadre, más o menos. Si no mal recuerdo, chequen por ahí, creo que es octubre 2018. No te mames. Según yo, octubre 2018. O sea, ya hace casi tres años, güey. Casi tres años, compadre. Estamos dos años y meri. Dos años y meri. ¿Cómo empezaste tú en la comedia, verdad? Sí, claro, claro. No, al contrario, compadre. A mí me gustaría hablar. La vez pasada que estuviste, hablamos, pues, de tus amoríos con Omar Chaparro. De cómo te, pues, ¿cómo te diré? Te fuiste desenvolviendo de ser el primer monstruo de YouTube. Yo así te tengo registrado. ¡Ah, su madre! Todavía me acuerdo, güey, que te anunciaban el rey de YouTube, güey. En algunos eventos. En algunos eventos en Tijuana, me anunciaron así, güey, el rey de YouTube. Y yo, claro que sentía que me quedaba muy enorme. O corte el nombre. Muy corto el nombre. No, 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 güey. Muy enorme, güey. No mames, el rey de YouTube. Por un video pegado, no. No debería ser así. ¿Fuiste el primer comediante hispano, viral? Bueno, mexicano. Porque creo que, bueno, Alex López. Creo que sí, creo que él ya la había hecho. Ahí, este, con, con, ole, las pelotas rojas. No quiero echarte mentiras, güey. No, culito. Pásate, güey, pásate. Ahí está todas las hermanas. Mira, qué bonitas. Siéntate ahí, bicho rebelde. Diego, siéntate, porque si lo he hecho correr, no lo alcanzas nunca al hijo de esa pinche madre. Qué rápido corres, cabrón. Estás bueno para ratero, güey. Bueno, y ya se anda dedicando a eso, de hecho. Bendito Dios, güey. Ándale. Oye, hablando de rateros, güey. Empezó con rutinas. Empezó con rutinas del cojo. Ay, chingata. No, no, no. Todas hacen eso, no nada, güey. Y el que diga que no es el porque todavía las trae, güey. Pero bueno, el rey de YouTube, así te anunciaron, güey. Fuiste el que partió punta entre nosotros porque despuésito los tigres hicieron virales. Bueno, no quiero sonar. Fueron primero los tigres con el video de, este, te escribí un WhatsApp. Tienes toda la razón. Sí, fueron primeros, exactamente. Pero tú llegaste primero al millón. Sí, creo que sí. Creo que sí. Porque estos vatos se hicieron por WhatsApp. O sea, de que lo compartas por WhatsApp. Sí, lo hicieron. Por el meme. Exacto. Y por Facebook. Pero todavía me acuerdo que decían, yo ahí mismo fue cuando dije, vamos por buen camino. Porque yo ya tenía mis videitos subidos. Y decía yo, por aquí es, güey. O sea, ya nada más está de esperar a que uno la pegue. Claro. Pero, carnal, andabas por todos lados, güey. Gracias a Dios. Fuiste el primer consueldo de Unicornio Azul también. Sí, güey. Gracias a Dios me llegó esa, pues sí, esa bendición, esa suerte. Y te voy a ser bien sincero, güey. Yo a veces iba rumbo al Unicornio Azul. Ya estaban pegados los tigres. O sea, los tres tigres tigres. Las navanderas andaban. Sí. Puta, güey. Llenando palenques y lugares de siete mil personas. Y yo decía, güey, ¿cuándo me toca a mí, güey? ¿Cuándo me toca a mí? Pero te soy bien sincero y te voy a comentar lo que te dije ahorita atrás de cámaras. No, no, güey. Ah, ¿de qué? No, no, no. De lo del video que yo no. Ah, ok, ok. O sea, vaya, que yo me enfocaba. No, güey. Que yo me enfocaba nada más en hacer shows. Y yo quería hacerme viral o famosillo de la gente que me iba a ver. Nada más. Sí, de boca en boca. De boca en boca y así. Gracias a Dios sí tenía mucho trabajo. Pero lo chido era pegar el video y salirme del estado, ¿no? Entonces, unicornio, sube el video y así es como nos beneficiamos los dos. Ok. Porque él lo hizo con el afán de, o sea, ellos lo hicieron con el afán de hacer conocido su lugar. Pero a mí me benefició mucho porque se hizo viral mi video. Y de hecho, me decían el unicornio azul, amigo. Ah, te decían el unicornio. Me decían, eh, unicornio, me foto, me foto contigo. Y yo, qué pedo, ¿por qué unicornio azul? Bueno, en el video de la zumba viene el primero. Igual con el pito de afuera, ¿por qué unicornio? ¿Por qué unicornio y un cuernón acá? ¿Por qué unicornio, güey? ¿Cuál pinche unicornio, güey? Exacto. Entonces, este. Ay. Ya menos. Entonces, por eso, por eso fue, güey, ¿no? O sea, fue como un rebotito ahí que, gracias a Dios, me cayó. Y, güey, aparte, güey, los videos, el video de la zumba está, lo subieron a su canal, güey. Sí. Sí, tú no tuviste monetización ahí. Entonces, no tuve monetización. Pero, pues, te llevaste la mejor parte que fue hacerte viral, güey. Exacto, güey, exactamente. Porque empezaste primero en giras por parte de Unicornio Azul. Definitivamente empezaba en giras. Güey, te voy a decir algo que tú, este, obviamente lo sabes. Y vas a decir, bueno, no, no, no. Quizá no digas, qué pendejo. Porque para mí que me pagaran eso, güey, este, estaba con madre. Fui a un evento a Tijuana, me pagaron 15 mil pesos. Y el evento fue para, era para 1,100 y metieron 1,400 personas. Boleto promedio de unos 400, 500 pesos. Entonces, este, después ese empresario me dice, te quiero comprar 20 fechas más. Sí, sí. No, así como que yo. No se pida, güey, el empresario. No, 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 no. No lo voy a decir, güey. No, 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 no. Creo que también te llevo a ti, creo. No mames. Creo, güey. Que Peligro nos chingó el mismo. Güey, pues es que. Que, bueno, te la cuento más triste. A ver. 8 mil pesos. No te mames. Celaya, Guanajuato, mil personas. Y luego te regateaban, güey, ¿no? El vato no quiso pagar el buffet de Brian, que porque era mi cena, pero en ningún momento dijimos que también el abridor que era checo o el del audio que era cristiano. O sea, es, no, no. Sí, entonces dije, ¿cuánto te presta? No, 80 pesos. Ay, dice la mierda, con todo respeto. Sí, sí, sí. No, Dios lo bendiga, el vato. Creo que era vendeabón. Pero sí. Sí, porque en su momento me encargué de hacerlo mierda, güey. Saludos. Y por eso mismo creo yo, Franco, de repente que hay empresarios que están un poquitito encabronados, o muy muchito encabronados, porque dicen, es que ya no me vendes la fecha. Güey, tenemos la oportunidad ahora de nosotros mismos producir el evento. ¿Por qué? Porque yo de repente decía, bueno, te cuesto tanto. No, es que cómo no, ¿cómo me vas a cobrar eso y la chingada? Y luego, fíjate que me salió más de radio y su puta madre. ¿Cómo chingan con la publicidad? Con la publicidad de radio, güey, exactamente. Pich cinco bardas ojetas que has metido. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué da coraje, güey? Que mi papá hacía eso, güey. O sea, contrataba comediantes. No, o sea, pintaba. Claro, el jefe era muralista. Ok. Y hacía, no creas que puras letras de que, banda, el sinvergüenza, el 15 de octubre. No, no, o sea, una cara y así, güey. Y yo sabía cuánto costaba una barda de esas. Y luego venían a decirme, fueron 10 bardas, nos gastamos 40 mil pesos. No, espérate, cabrón. O te cogió el güey que las hizo o me quieres coger tú a mí, güey. Exacto. Una de dos. Exactamente. Va, compadito. La 15 es acá o acá. No hay pedo. ¿Aquí no hay pedo? Sí. Ok. No, entonces ya eres pichón. Sí, güey, no te creas. La última vez perdiste, güey. Abusado. Abusado, compadito. No me hagas acordarme de Ciudad Victoria, güey. En el cuarto, mamón. No, no me dejé, güey. Sí me querías, pero no me dejé. Hizo como que no se dejaba, pero... Ahí está, no sacas bola, güey. Por pinche mentiroso. Güey, también eso en Ciudad Victoria, ¿te acuerdas que toqué la acordeón y tú la guitarra? Sí, ¿cómo no? Y tocamos una canción del... Del tri. Del tri y una de Ramón Ayala, cabrón. Tragos de amargo licor. Tragos de amargo licor. ¿Cómo no? Que me salió pa'l perro la pinche canción. La gente sabe que somos comediantes, ¿no? No, pero tú sí tocaste la guitarra chingón, yo la acordeón la toqué pa' la mierda. Pero lo dijimos en el otro Tirando Bola, que cómo caga que el empresario contrate dos comediantes y llegando ahí, pues improvisense algo, ¿no? Ay, no mames, güey. Bueno, en paz descanso. No mames. Sí, sí, sí. Ah, sí es cierto. Sí, sí, sí. Es que sí estuvo. Estuvo feo. Pues con quién andabas trabajando, Franco, chinga, güey. Pues con quién nos juntábamos en aquel entonces. Pues no había de otra, güey. No había de otra. Y fue una gira que hicimos juntos Laredo y luego yo fui a Tampico y luego hicimos juntos Ciudad Victoria. Ciudad Victoria. Yo fui a abrir ese show. Y bien mamón con los abridores, güey. No seas sojero. Dijo, yo quiero mi camerino y yo solo los abridores en otro lado. Ah, güey. Estábamos afuera del camión nosotros. Déjame te digo algo. Déjame te digo algo que se me quedó bien marcado en Laredo, en Laredo, Tamaulipas, güey. Íbamos, fuimos Alan Salaña. Sí. Tú y yo. Sí, señor. Yo, a mí me traía un manager de México, güey. Ajá. Hicieron dos funciones, pero yo no salí en la primera. Sí, porque no le llegaron. Porque no, güey. Pero si yo me hubiera manejado solo, la verdad yo era, en ese entonces yo me portaba como el empleado del manager. No, lo que él diga, güey. No, es que yo sí quiero, pero lo que él diga, ¿no? Pendejamente, inocentemente. Yo en ese entonces tenía, güey, 24 años, 25 años aproximadamente. Sí, güey, ya hace un buen rato. ¿Te inscrita a 31? 31. Entonces, güey, yo sí quería salir, güey, pero el lato decía, no, es que no te llegan al precio, güey. Cabrón, ya estoy aquí, güey. Ya estoy aquí, si me van a pagar la mitad de lo que me pagaron al principio. Qué chingón. O sea, entonces, de mi parte sí estuvo culero, porque, güey, porque, o sea, la raza que fue a pagar el show, porque dijeron, eh, güey, pues, Franco y Ana, chingón, sí. Pero estaba anunciado, Mike. Y hasta también estaba anunciado yo, güey, ¿sí me explico? Entonces, yo ahí quedé más mal todavía. Sí. Y te ofrezco una disculpa. No, y nos fue muy bien, gracias a Dios. Hubo gente que decía, la primera función estuvo de puta madre. Qué culero. No, que le voy a dar saludos a la saldaña. Y lo que fue a la segunda, lo que fue a la segunda, puta madre, me hubiera quedado nada más a la primera, puta madre. No, en la primera función, ahí te va, güey, tu compadre. Llega conmigo y dice, ¿y quién va a abrir? Dije, yo, si quieres. Ah, bueno. Y luego llegó el empresario, no, 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 no. ¡Cadronado, cabrón! ¡No! ¡Oh, qué la chingada! Sí, sí, sí. No mames, güey. Ah, de buenos tiempos, va tú, compadre. Oye, y yo, yo cerré esa vez, ¿verdad? Acá está la blanca, güey. Yo cerré esa vez. Pues sí, es que el evento era tuyo, cabrón. O sea, era Mike Salazar y luego a mí me llevaron de abridor y luego el empresario dijo, vamos a llevar a Alan también y Alan abrió en Tampico, que nos presentamos nada más él y yo. Ok. En un, una cancha de básquet muy chingona. ¿En Tampico? Eh, pinche acústica, bien, ajate ahí. No, de la mierda, güey, de la mierda. Pobrecita la gente que fue, que tuvo que rifarse. Oye, güey, este... Y luego nos fuimos de After a un lugar de ahí de Los Laredos, donde empezábamos a presentar. ¿Cómo no? El Tribeca. El Tribeca. El Tribeca, saludos a la raza del Tribeca, que son los primeros que nos llevaron ahí a Laredo. Ah, no, a Laredo, güey, exactamente. Que a todos fuimos a cantar ya pedos, güey, luego un señor le empezó a cagar el palo. Fuimos hasta a improvisar, güey, nos aventamos unas rimas ahí, la chingada. O sea, no rimas de, de acá de rap, sino que... San Marqueño. San Marqueño, güey, exactamente. Eh, metida de riata, sí, sí. Para los que dicen que Franco lleva improvisando dos años, eh, X. No, ya lleva Franco, este, buen rato, de hecho. Ahí entras, sacas, sacas bolita. Pero sí, chingonas historias, güey, y chingonas, chingonas recuerdos. Cuéntate, diste, güey, saciona de las chingas. Ah, la madre, güey. No, Franco, pues que yo te conozco, güey. Honesto, cabrón. Pues soy bien honesto, pero póngase verde, mijo. No, y también como, pues ya no tengo yo bolas arriba. Ah, ya me jodan. O si quieres puedes tener dos, güey. Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El chingueyo solo, güey. Oye, pero ahora nada que ver con el Max Salazar de aquellos años, güey. De, incluso de cuando grabamos el Tirando Bola, porque apenas estabas, pues como desafanándote de un contrato ahí medio, medio ñero, de un representante que se quiso pasar ahí de chorizo. Ahora ya eres tú, tu propia empresa. Me da mucho gusto. Gracias. Este, ya compraste una puta mansión en la presa de la boca, güey. Tenía que pasar por ese, por ese tipo de situaciones como para, este, pues para aprender. Ahora, tú lo sabes, obviamente, tener tu propia empresa, pues sí está muy chido y hay muchas satisfacciones, pero tampoco es así como que, ah, es súper fácil y la chingada. O sea, también tienes que lidiar con muchas, muchas cosas. Con gente, qué hueva. Exacto. Ahora, ahora con lo de la pandemia, pues, este, creo yo que conocimos a mucha raza. Nos conocimos realmente a, a, a como eran y, pues ahora estamos, como dijo, como dice la canción de la, de la banda MS, estamos los que estamos y somos los que somos, ¿no? Porque somos como son. Porque, porque somos como son. A la vez, estamos los que estamos. Y no, a la que dice, porque estamos. No, a la que dice, porque, no, no sé, como dice, estamos. Saludos a la MS, nos vemos todas sus canciones. Somos los que somos y estamos los que estamos. Y somos como somos. Y somos como, por pinches barras. No, y estamos como estamos porque somos como somos. Estamos como estamos porque somos como somos. Y hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois por sois. Oídos son treinta y sois. Palabras necias, oídos sordos, ¿no? No. Y te vas a quedar con las ganas chiquititas. Y te vas a quedar queriendo. Y te vas a quedar sin chingones y lo haces con su mamada. Y aquí el que no ladre es porque no es perra. Qué pedo, güey. Viste, letra mamalona, ¿no? Oye, pero no. Y puro grupo al lader, ¿no? Y luego el nombre de la ciudad, el nombre del güey con el que hiciste el fit. No, ya que se que no está rola, güey. Oye, y ya la banda la andan también vallenatizando, ¿no? Saludos para el doctor Gaviria. Yo creo que están cobrando los saludos, güey. Güey, en Colombia los vallenatos es lo que hacen, güey. O sea, el doctor Gaviria, un decir, es cuánto me cuesta que me menciones en la canción, güey. No mames. Sí, güey, les cobran una lana. Te lo juro. Ahí les va raza, porque a mí están mami, mame. Hay raza que, Franco, salúdame en un monólogo. Y digo, mira, don Ratas. O sea, este güey quiere que... No, entonces llegué con la hija. Por cierto, saludos a Pepito. O sea, chinga tu madre, Pepito. O sea, no por mamón, sino la gente que ve el monólogo va a decir, pues, ¿quién será ese pendejo y por qué lo mencionan? Exacto. Por eso no, pero... Si tú me das, vamos a ponerle 50 mil pesos, güey. Yo te menciono el monólogo. Sin pedos, güey. Sin pedos, güey. Oye. Y hasta digo que tú inventaste el chiste, me vale madre. ¿Qué beneficio de Agripino, cabrón? No sé, güey, sí la reclamó. No seas cabrón. ¿Qué pendejo yo recordando aquí el pedinto? No, es que... Bueno, esa es otra historia, pero sí... El nombre que yo utilicé... Ahí te va. Ok. Para la anécdota de los papás de Mojoncio, utilicé el nombre de otra persona, que se llama Agripino. Ok. Sí, o sea, y mezclé nada más las dos historias. Y cuando fui a Coautla y conté ese monólogo, ya estaba en el público. No seas cabrón, güey. Pero me la debía desde primaria. No, pues que en todo el hocico, güey. Cuando vaya yo a Coautla, tenga tu madre, Agripino. Sí, pregunta para ti. No, buena onda. O sea, ya es buena onda el señor y todo, pero... Ya es buena onda. Yo soy como los Lannister, güey. Ya lo hablé, ya lo hablé. Yo no olvido mis deudas, güey. Oye, hablando de deudas, güey, y de gente culera, yo sé que tú no hablas al respecto porque siempre te has manejado muy caballero y por eso te admiro, cabrón. Esta la fallé, güey. No, así lo voy a decir, güey. Porque hijos de su puta madre, luego se la pintan de víctima en otros lados y andan tirando mal rollo, güey. A mí sí me tocó los huevos y dije, qué manera de cerrarse puertas con todos, güey, porque todos te conocemos, sabemos cómo eres. Desgraciadamente, el público no se la sabe, güey. Y ahora, el hijo de su puta madre, güey. Qué buena esa, güey. Lo han cabronado y empiezo a sacar los prohibidos, güey. Mira, va a las seis para allá. Va a cagar todo, güey. ¡Ah, cabrón! Eso anda ocho. Bueno, nueva gira, Franco Daltónico. Boyerista auditivo, ¿no? Boyerista Daltónico, güey. Sí, pero te estuvieron tirando mierda, compadre, y no me parece correcto, güey. Yo sé que te vas a reservar ciertas cosas, pero sí quisiera que la gente sepa tu versión, güey. Pues mira... La verdadera. ¿Por qué no decir nada y siempre manejarme por el lado del este güey es reservado, o sea, tu servidor? No... No quiero darle más publicidad, pues. ¿Te explico? Al momento de yo hablar, porque me estuvieron tirando mierda... Pero macizo. Macizo. Y la gente también, güey. Porque nada más habían... O han escuchado las versiones de los otros lados, güey. ¿Me explico? Sí, sí. Y por terceros, güey, que ni siquiera se dedican a la comedia, que sí son, andan en la farándula y andan en el medio y la chingada... Empezaron también a decir mierda mía entre jugandito, pero luego después a mí sí me repercutía, pues sí me llegaban mensajes de que no, qué mamon eres y que por qué no pagas y la chingada. Yo, puta madre, güey. Pero es que ¿cuándo fue ese acuerdo, carnal? Sí, sí, sí. ¿Me explico? Entonces, sí me pudo un chingo, güey. Te estoy bien sincero. Sí me pudo y me puede porque la raza que me conoce sabe cómo me manejo. Y si yo le debo un peso a alguien, si yo trato de joder a alguien, te lo juro que no pudiese dormir. De hecho, mi respeto es para la gente que jode y duerme, güey. ¿Me explico? O sea, que se chinga algo o que chinga a alguien y puede dormir. Yo no lo pudiese hacer. Entonces, este, yo siempre actué de buena forma, de buena fe. Puse a disposición mis plataformas, güey. Que si bien a lo mejor me falta mucho por aprender para los buenos manejos de las redes, no me considero un cabrón que diga, ah, güey, este le salió un chingo a las redes. No, de hecho, siempre he tenido, he tratado de tener un equipo que se dedique a eso. Este, pero sí puse mis programas en bandeja de plata. Tengo y aquí están. Yo te patineo, yo te doy el espacio. Haz lo que tú quieras aquí. Anúnciate, güey. Haz lo que tú quieras aquí. Lo que tú quieras porque es tu programa y porque eres mi amigo, güey. ¿No? Entonces, después, este, resulta, viene lo de la pandemia, güey. Pues, obviamente, no empieza a haber, ya no empieza a haber flujo en cuanto a los shows y todo ese pedo. Y, pues, ya empiezan medio a renquear, ya empiezan a quejarse. Pero, a mí nunca me dijeron, oye, güey, ¿cómo ves si me pagas por venir, güey? Ah, cabrón, déjame ver, güey. Déjame ver qué onda. Ahora, te voy a ser bien sincero. Mucha raza y gente que tenía en mi equipo, este, no, es que Mike gana tanto en YouTube. Por eso, puñetas, si sabes cuánto gasto, o sea, tú estás enterado de cuánto me cobran de renta porque yo sí pago renta de los estudios. Este, sí. Yo le pago renta a Gaby, güey. ¿Tú crees que el estudio es mío, güey? Exacto. Y, más que nada, por personas que estaban muy involucradas y que sabían cuánto yo me llegaba de YouTube, pues, yo nada más pasaba en esa información. Es que Mike recibe tanto de YouTube, ¿no? Pero no dice, gasta esto en renta, esto en luz, en staff. Exactamente. Entonces, por eso ya todos, no, pues, este vato tal, gana tanto, pues, yo también puedo. Y va, cada quien empezó a hacer, este, su, su programa con gente que trabajaba conmigo, ¿no? Este, y aparte de eso, tirando mierda. Eso es. O sea, aparte de eso. Entonces, sí, sí fueron momentos difíciles, güey. Te lo juro, difíciles. Mi esposa, que es la que vive conmigo, era la que, era la que, la peor parte le tocaba, güey, porque yo estaba... Te pegabas. No, 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 es cierto, no, a lo que voy es que... O te hablo feo a ti, o le hablo feo a la puta, entonces coge. Exacto, güey. Exacto. Uno para llegando a casa ya, ¿cómo estás, mi amor? Hasta llegas con culpa, mira. No, se crea, comadre, no se crea, no, 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 entonces la peor parte le digo a ella porque soy muy aprensivo, este, pero sabes de qué me di cuenta, güey, de que te toca a ti, de que me toca a mí, de que te voy ganando también, este, ahí va, mira. Ay, cabrón, güey, güey, ay, qué bonito, güey. ¿De qué te diste cuenta, Me di cuenta que estaban logrando su objetivo, güey, que era a mí hacerme sentir así, ¿no? Entonces. Y porque vistas no. Bueno, exacto. Entonces. Entonces decidí ya enfocarme en mí, arreglar mis pedos y si vieras qué a gusto he estado, güey, cuando ya estoy enfocándome solamente en ver qué hacer yo, no estar viendo ni recibiendo las malas vibras. ¿Por qué? De recibir 10 mensajes, uno malo, se me volteó el pedo, güey. Ok. Ya recibía 9 mensajes malos y uno bueno, de que eres un malagradecido y la chica, yo, puta madre. Y al principio era, güey, ¿por qué me están diciendo esto? Después me mandaban, amigos míos, me mandaban, oye, güey, es que fíjate lo que dijeron, es que fíjate lo que... Hablaban de mí en programas, güey, que ni siquiera estaba yo, ni siquiera tenían... Ahora, bien lo sabes tú, si no tienes nada que decir bueno de alguien, cállate lo sí, güey. ¿Me explico? Entonces, yo decía, si me vas a mandar un saludo en un programa, pues nada más di, compadre, un saludo, y se chingó, pero decías ahora, de repente había como que indirectas, güey, este, me llegaban también pedacitos de videos donde estaban hablando de mí, sin mencionar mi nombre, pero yo, o sea, obviamente... A mí se me dio rabia, compadre, que se hicieran las víctimas, y no quieres decir nombres, y yo tampoco los voy a decir, y ustedes saben quiénes son, hijos de su pinche madre, y la vida da un chingo de vueltas, y por algo mi compadre sigue chingando y sigue triunfando solo, y por algo ustedes no, por ojetes, por ojetes, pero sí, porque la caca flota, compadre, y si le tiras mierda a uno, a lo mejor ahorita otros güeyes van a estar hermanaditos, y se juntan todas las hermanas, todas las víctimas, después entre ellos también, si traicionaron a uno, traicionan a otro, y como dices tú, mi respeto es para la gente que es culera y duerme a gusto, no van a volver a dormir a gusto en su puta vida, porque nunca van a saber quién se los va a chingar, porque todo se paga, perros, todo, todo, nada de que ya en cielo e infierno, en esta la pagas güey, chinguen a su madre, yo sí le chinguen a su madre, y dicen, no yo no digo nada, si no tengo nada, no yo sí chinguen a su madre, pinches malagradecidos de mierda, saludos, saludos, oye, ¿qué, qué pasó? ¿qué dije? no, no, pues, vamos por ellos, es una vez, chingues a su madre, familiares míos, y mi esposa, me dijo, no digas nada, wey, tu esposa también es familiar, tú, no, no, vaya, bueno, mi esposa, me refería a familiares, pues pueden ser hermanos, papás, bueno, mi esposa más directa, un primo, un primo segundo, un tío, me doy, oye, me dijo, va a haber una ocasión especial, para cuando tú puedas, de repente, dar tu versión, o una poquitita de, de, de tu versión, ¿no? Entonces, siento, que hoy se acomodó, para, ahora sí, dar un poco de mi versión, sí, güey, este, y te agradezco también, tu espacio, porque, eh, siguen, siguen de repente, mamando con eso, güey, de repente siguen, y quizá no se les va a olvidar, nunca, a, a los fans, de los otros, ¿no? Porque, güey, de estar conmigo, de ser fans míos, se volvieron fans de ellos, y se, y dejaron de ser fans míos, güey. Qué bueno, güey. Sí, no, qué bueno, güey, qué bueno, Chile. Ese tipo de fans, es mejor perderlos, Exactamente, entonces, y mira, compadre, ¿cuánto pudiste haber perdido de tu fanbase? Se caca, güey, el porcentaje que me digas, güey, pero los que se quedan, somos a de veras. Sí, señor. Y te voy a decir algo, y se lo digo a la gente, por si van a empezar ahí a tirar, no se llega lejos chingando gente, no se llega lejos, yo sé que van a decir a varios políticos que no están de acuerdo, bueno, no se llega lejos en la comedia chingando gente, porque somos una comunidad, todos sabemos quiénes somos, y te vas enterando, y después, pues se les va a ofrecer, ir con otro compañero, oye, invítame a tu programa, no, 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 ese día no puedo, oye, tengo un podcast, ¿qué día viene? No, ese día no puedo, hermano, ¿para qué chingando? Entonces, todo se regresa, y tú sigues creciendo, hermano, o sea, cada día que pasa, tienes más seguidores, y con eso estás bien. Gracias, no, pues, la verdad que, me considero un cabrón, con un, este, pequeño, sí, fíjate que ando buscando en eBay, en Amazon, algo que me lo agranda. No jala, nada. Nada jala eso. Dicen que no jala ni madre. Hay unas cremas que te lo ensanchan. nada más te sacan urticaria. Puta madre, güey. Te da comezón también, yo te estoy sintiendo comezón. No sé si por las rascadas, se te haga más gorda, güey. A ver, sé que se te inflame por alergia, güey, pero, no, no jala, güey, no. Oye, pues ya morena, ya se me está poniendo, compadre, güey, ¿no? Hazte la lipo, güey. ¿Y se me hace más grande? No, pero se ve. O al menos te la voy a ver más. Se ve más, se ve más. No, es que si hay una lipo aquí arriba, que, que te agrega un centimetrito, güey, es bienvenido, güey. Eh, güey, pero, ojo, es parte del pinche, yo no van a decir hashtag pito, no, señor. A la madre. Yo lo he visto desnudo. No se va a ver. De hecho, si quieres, puedo jugar sin taco, güey. Pegar con el culo, güey, o qué. Pues, entonces, ¿qué chido está diciéndome? Que tu familia, tu esposa. Eh, no, ya estaba diciendo otra cosa. Ah, ¿qué estaba diciéndome de lo último? Que chinguen a su madre, sí. Chinguen a su madre, güey. Ah, no, que me consiguieron un güey que busca el bien común, siempre. Ok. Siempre, siempre, siempre. Entonces, eh, a mí tampoco se me hizo justo lo que, lo que pasó, como pasó, y, pues, adelante. Ahí andar haciendo, eh, sus programas a las, a la misma hora y la chingada. Y no vas a empezar con que yo también tengo a, zona de madre y, empatado con, con Mesa Reñoña. No me vale madre. Yo, fíjate, si algo tengo, es que nunca ando criticando a, a la, a la demás raza. Sí me río, o así, sí me río, porque, pues, de repente hay eventos que se le ocurren, ¿no? A la raza y dice uno, mira, qué buena idea, tú. A ver, ¿cómo cuál? Sí, 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 ¿cuál objetiva? No, 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 alguna, ¿cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Güey, el mayor, ¿cómo se llama? Se llama Rodrigo, güey. ¿Y el segundo? Emilio. Ok, mi hijo se llama Rodrigo Emiliano. No más preguntas, señor juez. Hijo de la chica. Güey, siempre te han mirado un chico. Exactamente. Oye, güey, mi hija se va a llamar verde. No, se llama rosa. Se llama rosa, güey. Oye, güey, no, no, pues, la verdad te lo prometo, güey, te lo prometo, que este fue el proceso. ¿Cómo le vamos a poner a nuestro hijo? Y lo voy a decir aquí a tus ojos. Este, ¿cómo se llama tal? Se llama el hijo de la prima, tal, tal, tal. Güey, Rodrigo nos gusta y, te soy bien sincero. ¿Dónde lo habremos escuchado? ¿Dónde lo habremos escuchado, güey? Quizá, ¿no? Entonces, dijimos como que, pues, es que no, ni la hija de mi prima, ni mi sobrino, ni mi primo, ni tal, ni tal. Güey, pues, Rodrigo está bien, Rodrigo Miguel se llama. Después, güey, ya cuando nace la chingada, digo, no mames, se me hace que tú subes una foto y yo, güey, se llama igual que el de Franco. Fui al registro civil en Putiza y me cambié el número yo, me llamo Franco Javier. Hijo de puta. Nada, no es cierto, güey. Yo nada más que estoy puteando, güey. No, ya lo sé. Ya, con lo de Rodrigo es puteada, con lo de Emilio sí se ve tendencioso, Sí, 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 o sea, ya, el primero puede ser coincidencia, pero ya dos, ya es chúpalo. Pero le decimos ángel, güey, no te preocupes. No, qué bueno. Yo al mío ya también le cambié el nombre, güey, se llama Eustaquio, güey. De cariño le decimos el trompas. Sí, señor, sí, 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 muy buena, muy buena. ¿Ya ganaste, ya mero? Ya mero, güey. No hay pedo, mira. A ver. El primero es nada más para, para medirte. Y no te alcancé a tapar la concha de tu hermana. Ah, era, era plan así de. Tranquilo, no te pongas nervioso, ¿dónde va a entrar, güey? De hecho, ahorita le tiré y no la canté, güey. No. Me hubiera metido y la cago. De hecho, perdí porque no la canté. Pero no, te doy chance. Entra allá. Sabes que si te ahogas, pierdes, ¿no? Sí, Ok. Nunca habías estado al lado mío, estábamos jugando. ¡Sabadazo! Qué culero, güey. Es el mejor de tres, acuérdate. Ah, ok. A menos que yo gane el primero, en ese caso es nada más aún. Ok. ¿Te puedo ayudar a acomodarlas? A acomodar las bolas, si quieres. Sí, sí, sí. Mira, tú acomoda y yo saco, así está legal. Ándale. Porque luego dicen que hago otra. ¿Qué su puta madre? ¿Dónde está el tren? Acá te lo paso. Por favor. Ay, güey. Ay, cabrón. Oye, ¿qué hiciste toda la pandemia, güey? Porque todo, no, pues sí, pero hay que mantenerse activos de alguna manera. Hay que mantener los ingresos, güey. Porque la gente dice, ay, qué chido, no hubo chambas, pero tampoco hay dinero. Exactamente. Este, pues, estuvimos con el programa, solamente, sacamos ahí un, un, pues, videoblog, o un blog que se llamaba en Bike on Mike. Ok. Este, estamos también, eh, ¿y sigues rodando? Ya no, güey, desde que me chingué el hombro. Que te diste en la madre. Mejor cuéntame esa, güey. Me di en la madre, pero me di en la madre con, en un enduro, güey. O sea, ¿qué es eso? Una motocicleta, este, para las rutas así entre montes y todo eso. Ok, como que le llaman, como motocross. Dirty Bike. Sí, ¿no? Es esa. Ese es cross. Ok, ese es otro pedo. Ok. Este, así está. Este también no quieres que la acomoden por colores. Tú acomódala como quieras, Todo el mundo vas a valer más. Entonces, güey. Así era, hombre. Pues, me di así, en la, en toda la cholla. Pero, ¿en dónde fue eso? En la Sierra de Santiago, Nuevo León. Ok. Este, iba, iba, a, a checar un portón que me estaban haciendo allá. Ajá. Para unas cabañas y, en una curva, también compraste cabañas, güey. Oh, qué látima. Digo, ahorita está más barato, desde el balazo ya no metió a gol, ¿no? ¿O de qué estás hablando? Perdóname. no. Estamos hablando de otra cosa, perdóname. ¿Qué cabrón eres? No, no, sí, hicimos ahí, gracias a Dios, pues, invertimos, pues, en cabañas en Santiago, en la Sierra de Santiago. Que, pues, probablemente sea como un retiro para nosotros, porque, pues, la gente del área metropolitana de Monterrey y de otros estados de la República visitan la Sierra de Santiago. Ya sabes, el contacto con la naturaleza y todo ese pedo. entonces, pues, queremos hacer ese negocio crecer de la renta de cabañas allá. Ok. Muy pronto ahí para que busquen en Instagram, todavía no tengo el nombre, pero pendientes. Esto sale dentro de cuatro semanas. Sí, no hay pedo. Ah, bueno. En ese entonces tampoco. Todavía no va a estar listo. No, soy huevoncísimo. Qué bueno. No, no, no. Bueno, busquen ahí en mis redes, ahí unos cabañitas. Mike Salazar. No sé si llamarlas, este, las cabañas del tío Mike. No sé, no, no sé, güey. ¿Puede ser? Ok. ¿Por qué no? Ok. Puede llamar, soy Mike Cabañas. Mike Cabañas. Mi Cabañas. Mi Cabañas. O te invito a Mica, a mi cabaña. Y hacemos una, que salga la cabaña. No, se verán muy putos. Ok. Entonces, bueno, ahí están. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, que me di la madre rumbo para allá, cae en una curva, gracias a Dios, pegué con el cerro y no me fui hacia el barranco. Ah, ¿neta? Sí, sí, pegué con el cerro porque da cuenta, está el barranco, la calle y el cerro, ¿no? Entonces, yo iba así en una curva, había aceite derramado en el asfalto y la moto se me derrapó y caí, pues con el hombro, se me dislocó, la moto fue a caer en casa puta madre para allá y cuando yo me levanté sentí un chingo de dolor aquí abajo, pensé que me iba a quebrar las costillas, pero era lo mismo, todos los pinches ligamentos. ¿Se te dislocó el hombro? Se me dislocó el hombro. Ajá, qué doloroso. Y pues ya llegó ambulancia, ahí mismo me dice, mira güey, ¿quieres que te acomodamos aquí o te acomodamos allá en el hospital? Ventajas de acomodarte aquí, pues que te va a doler un putazo, o sea, te duele mucho, pero está un poquito más caliente el pedo. Vamos a llegar al hospital y te va a doler más y le decía, pues aquí me hago güey. y ya se me acomodaron ahí los paramédicos para ahora sí que acomodarlo y mola. ¿Es lo más doloroso que has tenido en tu vida? Algo de lo más doloroso, güey. Grité como una nena. Sí, no usaste de pedido el... No mames, ¿tanto así duele? Sí. No, así duele un chingo, pero lo chido también es que es un dolor y un alivio inmediato. Ah, puta madre, que a toda madre ya, güey, ya lo sentía en mi lugar. De hecho, íbamos a la ambulancia y dije, güey, ya cabrón, ya está con madre, déjenme aquí en mi casa. Y vamos pasando ahí. No, qué chingos, es fecha, tengo seis meses, no señor, siete meses ya y todavía no lo muevo al 100%, no lo muevo al 100%. Y por eso dejé, pues desde, tengo siete meses y no agarro la moto, güey. Este... Es que la edad pesa, compadre, a partir de los 30 años los golpes se empiezan a sentir al doble y después de los 40 al triple, ¿Sabías que los hombres empezamos a envejecer a los 29 años, güey? Sí. O sea, no sabía que exactamente se era, pero sí me hace sentido. Y las mujeres a los 27. ¡Neta! Las mujeres empiezan a envejecer antes. ¡Pum! Punto para los hombres. Por si alguien lleva la cuenta, seguimos ganando. Oye, ¿qué vamos? ¿Qué vas tú? ¿Qué voy yo? Nada, no me metió nada, güey. Va el primer tiro apenas, güey. Ok. Este, entonces, pues sí, así está el... ¿Y qué le hiciste a tu moto, güey? La reparé. Ok. Un poquitito de... No eran... Esas motos son muy... Este... Pues sí, muy duras, güey. ¿Por qué se llaman enduro? Quizá, exactamente. Bueno, no es por eso, pero tiene... Ah, ok. Este... Entonces, estaba raspada, nada más reparé unas cosillas y le cambié unos mandos que traía acá en el... Bueno, le cambié el clutch, el cubre puños, este... y unos botones que traía acá. Y ya, ahí la tengo y la quiero... la quiero venderme, ya no me quiero subir a esa moto. No, pues no. Es hermoso andar en moto y respetos para la gente grande que sigue rodando, pero habemos quienes le agarramos miedo y chingó a su madre. Yo, primero fue por lo de la espalda, a raíz de la operación me dijeron, de perdido año, año y medio no puedes rodar. Dije, chingón. Y dije, pues igual y luego... Porque vendí mi moto. Sí, sí. Yo sí la vendí. Dije, igual y luego me hago de una a ver qué chingados. Y no me acuerdo en dónde, hace poquito alguien me dijo, ¿te quieres dar una vuelta? Y, ay, cabrón. Dije, no. O sea, ya así como dije, no, no quiero. Dije, no quiero y ya valí más. Yo específicamente le agarré algo de miedo a esa moto. Ok. Todavía tengo, o sea, todavía quiero seguir usándolas de carretera. Ahora, ¿con qué te pegaste? ¿Quién se pegó? Se echaron un pedo, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué? A ver. ¿Qué fue, güey? Que tenga las orejas calientes, güey. No, sí fuiste tú. Ese pedo no miente, güey, desde primaria. Sí se echaron un pedo, güey. Entonces, ¿de qué chingos están riendo, güey? No, alguien. Ah, ¿eruptó? No, pisó un sapo. Oye, entonces. O sea, como que alguien rompió un pedazo de tela, güey, algo se descoció de aquel lado. Qué bueno que no vuelo, hijos de su pinche madre. Ya sé. Entonces, ya de plano, dijiste esa moto, ¿no? Esa moto, esa moto ya no me ha vuelto a subir, si quiero subirme a las de carretera, a las choppers. Porque tu esposa también le empezó a gustar ese rollo. De hecho, tu esposa tiene una mejor moto que tú y más de hombre. Es que, güey. Cuéntanos eso. Es que no has, si has agarrado la mía. No. Este, no has agarrado la que tengo yo, güey. O sea, vaya, la que me vendió. Yo nada más así de ver, dije, esa es de niña, es la de mi comadre. Dije, no, es al revés. Dije. Oye, güey. ¿Cuál tiene más RPM de las dos? ¿Cuál está más acelerada? Más acelerada la mía, güey. Ok. Sí, sí, sí. ¿Putitos? Ah, ¿es de putitos? Yo digo. Bueno. No, te creas, te creas. ¿La tía qué es? ¿1,500? No, 1,700. ¿Y la de mi comadre? 1,800. No más preguntas, señor juez. Güey, lo que, pero es, es más revolucionada la mía. O sea, tiene, tiene otra transmisión. Ya perdiste. Vamos a echar otro de compas, entonces, ya ganaste, ya ganaste. Ay, carajo. Por ojete va a desburlarme de tu moto, güey, pero no, está más chida la de mi comadre. Bueno, igual de motos ya hablamos el tirando bola del primero que me hiciste el favor de invitarme. Ah, no, sí, cuando andabas de moto con tu novio, Omar Chaparra. No, güey, no andaba, nunca me he subido en la moto con él, güey. Ay, qué dios, debemos seguir juntos. Ay, qué, 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 yo andé después, yo te conocí jodido, güey. Cuando no te querían en la tele, yo ya te apoyaba, güey. Yo fui de los que te defendió de ese monólogo de Chespirito, güey. Güey, no me recuerdes, cabrón, no me recuerdes. ¿Sabes, sabes lo que me dio un chingo de gusto? Que ya no está, güey. Bendito Cristo, güey. No sé quién chingados lo bajó. Debería estar prohibido, güey, ese pinche. Gracias a Dios no está ese monólogo de Chespirito, güey, horrible. ¿Pero por qué? ¿Te caga Chespirito? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo crees? No, 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 no. No, sé que no lo escribiste tú. Sí, sí, Digo, de pocas cosas presumo en comedia, pero sí algo presumo es que identifico el acento de los compañeros. Exacto. Cuando veo el show de alguien, de repente un chistín, ¿quién te escribió ese? Fulanito, ah, ok. Ok, dices, huevo, hay una, dos o tres palabritas o dos, tres fórmulas que dices, este, güey, o sea, suena distinto, vaya. Sí, exacto. Y esa madre no era tu pluma, definitivamente. Exactamente. Pero bueno, no hablemos de eso, güey, eso ya te pute en el otro video. gracias, gracias. Que ahora, bueno, pues ya tienes dos nenes. Sí, ¿estás buscando tener una mía? Estoy buscando tener, bueno, no la estoy buscando ahorita, pero si quisiéramos tener dos niños y una niña. Ok. Nos encantaría. Sigues tirando, metiste chica. Este, creo. Pero estoy esperando que la tengas tú, güey. Pues yo ya tengo una, güey. ¿Se llama así? No, sí, güey, pero el tercero, pues. Ah, no, ya no. Ya no. No. Pues de hecho, oye, ¿y tú tampoco? ¿De qué modo copiar, güey? No, pues ya, agárrate a alguien más, cabrón. Ya, suéltame una, güey. Ay, qué chévere. Y no crees que a lo mejor, digo, ¿qué chingas me importa, no? Pero yo de repente veo a banda que dice, no, es que queremos la niña, vamos a buscar un tercero y sale otro niño, güey. Ya, hasta ahí, hasta ahí. ¿No será que si eres predominante en ese sentido, güey, o dominante, mejor dicho, y vas a tener puros vatos, güey? No sé si ese pedo sea hereditario, la chingada, pero mis tíos, hombres. Porque ustedes también son puros vatos, güey. Mis tíos, hombres, tienen puros hombres, güey. Mis tíos, hombres. Mis tías, mujeres, este, se les chisquea, no saben jugar billar. Aquí está. Mis tías, eh, mujeres. Sí, sí, tienen mujeres, pero, esto le caga que le diga a mi esposa, dicen que los Salazar de esa familia no saben cómo van a ser mujeres. Ok. O sea, digo, es como un decir, En su familia. Exacto. Digo, tampoco es como que los hombres le queden de puta madre a los Salazar, güey, o sea, aquí tenemos tres casos, güey. Qué ojera. Es que, ¿sabes qué? Lo cagado es que tú y tus hermanos no nos parecen, güey. No nos parecemos, gracias a Dios, güey. En nada, güey. Gracias a Dios. En nada, güey, o sea. Tú lo decís, si son adoptados estos cabrones, güey. Si son cabrones, si nos parecemos, ¿no? ¿En qué cabrón? No. Bueno, entonces ya no voy a pelear. A lo mejor tantillo, tú y Dani. En la panza. A lo mejor tantillo, güey. Pero, el es adoptado. El pito se nos enchueca hacia donde mismo, güey. Pues. ¿Eso no tiene nada que ver? Nadie se va a dar cuenta. Bueno, si yo estuviera un hermano, jamás debería el pito. No diría más. pues es que nos bañamos juntos hasta que yo tenía 18 y él 13. Se van a tener que tumbar este video, güey. No queremos acompañar a nadie en Santa Marta. No, no va. Perdóname, yo tenía 17 y él 12, güey. No, no, pero más que nada era para ahorrar el agua, güey. Mi jefa siempre ha sido muy administrada. Ay, cabrón. No, cabrón, no, güey, no mames. Que no me extrañaría, güey, no me extrañaría. No, no. Si me dices, hay un comediante que se beñó con sus hermanos hasta los 18, digo, fue Mike Salazar, güey. Me queda claro, güey. No me encuesta, no me encuesta. Fuiste tú, güey, a huevo que fuiste tú, güey. Muchas gracias, Franco. Es muy amable. Viste que ha sido la 8, güey. No, fue la 1. ¿Cómo era la dinámica con tus hermanos? ¿Sí te pasaste de chorizo con ellos? Digo, pues que es el mayor, güey. ¿Y le llevas cuántos? ¿Seis a Dani? Le llevo cinco exactos, Cinco. 30 de agosto del 89, 30 de agosto del 94. Ok. Y 10 al otro meco. Digo a Roel. Al otro meco. Este, no, no. No soy el mejor hermano tampoco, pero que me les pasara el chorizo. O sea, no los puteabas, no los mandabas así a traer cosas, no les bajaste una nalga. No, güey, porque sería aprovecharme, siempre me lo han pelado. Ok. Este, y sería aprovecharme, o sea, en la revista del otro. Si tú sabes, güey, que hoy se ha tocado en la pela y le pongo unos madrazos, pues ya sería, güey, ya sabías que te la pelaba, ¿no? Sí. ¿Para qué le pegas? Entonces, ok. Este, no hay necesidad. No hay necesidad, exactamente. Oye, no la meto ni emborrachándola, güey. Este, no, nunca me las pasé de lanza, güey. Este, al contrario, siempre he tratado ahí a medida de lo posible. ¿Quién es el más chillón de los tres? Daniel, sin dudarlo, en cualquier aspecto, güey. Ok, ¿era el que acusaba con la mamá? Era el que acusaba con la mamá. Sí, este hijo, su pinche madre, me acusó porque me vio fumando y fue a decirle a mi jefa, güey. Qué puto eres, Daniel. Sí, nada más que yo tenía 12 años, güey. Nada, sí, todo bien. Chido, chido. Sí, güey. Bueno, y gracias, de hecho, te voy a decir algo muy chingón. ¿Yo? Que valoro muchísimo de mi jefe, güey. Ok. Este güey me cacha fumando a esa edad. Para la gente de Sudamérica, aquí cachar es que te sorprendan. Sí, o sea, me exhibe. En otro lado, cachar es que te metan toda la rata. Me cachó después. Ok. No, no, no. ¿Tu papá te torció fumando? No, mi hermano. Ah. Este güey me torció, más que torcer, también me torció. Me sorprendió, me descubrió, me pilló. Me pilló, sí, porque yo era un piquín, y él me pilló. Eso no, Mike, eso no. En este canal no, güey. Perdóname, güey. Perdón. Te pilló. Me pilló. Le fue a decir a mi jefa, es que este güey estaba fumando, le decía, ¿cómo se te ocurre, cabrón, en la chingada? Y yo le decía, Daniel, no le digas, güey, tú pincho unas papitas y una coca, en la chingada. No, sí, 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 sí. Y sí le dijo, cuando llegue tu papá, mi papá trabajando en la construcción, este, se me hizo el día más largo, güey, puta madre, güey, ¿por qué no se viene ahorita? O sea, ¿por qué no viene? Y ya me regaña y me chinga, me pega, una malgada. Sí, lo que chinga es la espera, ¿no? Sí, exacto, un chingadazo en el hocico, güey, una cachetada o algo. Entonces, ya llega mi jefe, yo estaba que me moría del miedo, güey, este, y ya me dice, este hijo, ven para acá, ¿no? Puta madre, y yo así, dijo, mira, te voy a decir algo, yo tenía 12 años, mi abuela tenía 6 años, mi abuela, la mamá de mi papá, tenía 6 años aproximadamente de que había fallecido, yo, mi abuela me cuidaba, ¿no? Entonces, para mí, mi abuela era un ángel, este, en vida, pues, ¿no? Porque era todo bondad y era todo, este, nos quería mucho. Entonces, mi jefe me dijo, ¿estabas fumando? Sí, papá, ok, mira, yo fumo y es un vicio muy cabrón, para mí, este, yo fumo desde que tenía, estaba muy pequeño, y no quiero que ese vicio lo tengas tú, al menos, hasta que tengas 18 años y tú te lo puedas pagar, tú puedas solventarte ese vicio. Si yo fumo, no te puedo, no te puedo obligar a que no lo hagas. Sí, como que se ve doble moral, ¿no? Exactamente, no te puedo obligar a que no lo hagas, pero al menos, ten la mayoría de edad, porque ahorita sí está muy mal, el tabaco no es para los menores de edad, prométemelo y júramelo por tu abuela que está en el cielo que no vas a volver a fumar hasta que tengas 18 años. Qué lindo tu papá, güey. Y le juré, bueno, ni cuando cumplí 18 años ni en la actualidad nunca más volví a fumar. Sí te puedo decir que de repente en la pelea, o sea, no es como que me fumo un cigarro, güey, pero quizá me pudo haber puesto una madriza, güey. No, no funciona. Quizá hubiera salido... Papás, si se preguntan cuál método funciona más, yo sigo fumando, él no. La violencia no resuelve nada. Ahí está, ahí está la prueba, güey. Ay, güey, este... Entonces... ¿Y no te enseñó a tirar cuando te toca, güey, tu papá de pura mamada, Güey, perdóname, es que estoy platicando bien a gusto contigo. ya vi que no te enseñó a llegar a tiempo, hijo de tu pinche madre. Ahorita te voy a volver a cortar la otra. ¿En qué estábamos? Disculpame. Tu hermano era el que se peinaba. Sí, mi carnal era el que se peinaba. Ay, cabrón, si la meto, ahí va, sí le voy a pegar. ¿No te la chingué? No, para nada, así un poquito. No, así ese huequito ya estaba. Sí, ese ya es. No, pues aquí hay otro, mira. Entonces te digo, fue una manera muy... Eficaz. Eficaz, güey. La concha de tu hermana. Muy, muy eficaz de, fue una manera muy eficaz de darme esa lección, porque me da una lección muy, muy cabrón. Tu papá todavía vive, ¿verdad? ¿Mi papá? Sí. Sí, gracias a Dios, todavía está. Mi papá tiene 56 años. ¿Y por qué te dio de este año sacar una rola el Día del Padre, güey? Este, hay una situación muy personal. Ah, me cayó el hocico. No, no, es que te caes el hocico. Este, que quizá me motivó mucho a hacerlo. En el 24 horas que hicimos el maratón de 24 horas de zona de desmadre, hubo un momento muy, eh, nostálgico, porque, John Milton estuvo ahí, y nos hizo recordar a nuestros, o sea, nos hipnotizó, a mí me hipnotizó la segunda vez que lo hace, y nos hizo recordar a, a los seres que se nos adelantaron el camino. Este, y yo tuve, mi papá todavía vive, pero tuve un, un enlace con, entre mi abuela, mi papá y tu servidor, ¿no? Entonces, yo me tiré a las lágrimas muy cabrón. Edwin Luna cantando una canción, de préstame, a mi padre, y la chingada, yo en un llanto abierto. Y la gente se preguntaba, ¿por qué Mike está así, si él tiene a su papá? Entonces, hay un, un tema, hay algo, eh, personal, que no, que no quisiera, este, pues, decirlo al aire, por, o a decirlo en, 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 en las cámaras, porque no quiero, este, soltarte a llorar, soltarme a llorar, o, es un tema complicado, y ahorita, detrás de, no es necesario, compadre, no, no, te lo, te lo, te lo cuento, este, y pues, la canción, la canción que está ahí en, perdón, güey, perdón, ya voy a ganar, porque ya nos tenemos, don Riatas, por eso te estoy ganando, y no te habías dado cuenta, güey, no, ya vimos que eres bien honesto, güey, voy a sacar mi video mañana, contando mi verdad, sobre Mike Salazar, perdón, güey, no, ya si creo contenido propio, no se puede, mira, la encilita, la cara su madre, todo, voy a contar, hasta, hasta yo me sentí, hasta a mí me, me llegó ese madrazo, güey, también sacaste tu video de tu verdad, pero, ahí va, déjame, déjame hablar de todos todos ya de una vez, vamos a empezar tarde desde el cerro, es que empezamos tarde tirando bola, una disculpa, güey, no, te lo juro que no fue mi culpa, Brian, te lo juro, no quisiera decir de quién fue la culpa, pero empezamos bien tarde tirando bola, perdón, güey, sí, no, en 20 horas, hijo de, oye, hiciste un 24 horas, pero ya hiciste dos veces eso, güey, es el segundo, por, dos 24 horas o dos veces que llegó tarde, también, güey, ya van dos, güey, sí, ya van dos 24 horas, entre tú que siempre llegas tarde, y Pedro Palacios que hace trampa, güey, pichos amiguitos que tengo, güey, no puede ser exitoso en todo en la vida, Franco, tienes que tener amigos mierdas, güey, y dos de ellos somos Pedro y yo, güey, pero tantos, no, bueno, ya no sacamos o si sacamos, no, hombre, ya no, güey, para acabar, güey, le va a pegar a la ocho a la derecha, chinga tu madre, ok, hagamos eso entonces, esa era la táctica, el sin querer, vamos los turbo, vamos los turbo, esa no es, le pegaste al azul, güey, y yo soy el daltónico, le pegaste al azul, le pegaste a la dos, qué pedo, güey, ando todo, es que, llegas tarde, le pegas a la que no es, güey, hombre, es que, no mames, y así son contagiosas, esa mamada, güey, que trae el pinche refresco ese, güey, le da respeto, chinga, madre, perdón, güey, pinche vato terco, güey, pero bien reata que le dio a la dos, güey, con una seguridad, güey, si no la presumiste, güey, síganme los que puedan, güey, perdón, güey, es que, Jaquel, tu puta madre, es que mi papá una vez me dijo, pero la llevas chido ya con tu papá, ¿no? Que es lo importante. Siempre, no, no, siempre, la verdad que, siempre la llevas. Te pegó y por eso sacaste la rola, ¿tú escribiste la rola? No, la escribió un amigo que se la compuso su papá hace 33 años. Ah, cabrón. Sí, ahorita tiene Dante Dueñas, que le mando un saludo, este, tiene el 53 años, a los 20 años le compuso esa canción a su papá, yo la escuché hace como 15 años y me gustó mucho, nos dejamos de frecuentar, pero yo de repente en la guitarra, en las reuniones, ay, mira, esta canción está chida para el Día del Padre, y te soy sincero, me sabía el 80% de la canción, me faltaban dos, tres frases ahí que no me acordaba. Ok. Este, de la rola. Cuando viene, se acercaba el Día del Padre, yo estaba en una también, no, terminado el programa, estábamos ahí echando la bohemia, dije, ah, mira esta canción, y cuando estaba cantando, dije, güey, ¿por qué no se graba esta canción? Está muy bonita. Está chida, la verdad está muy padre. ¿Cómo se llama? Perdóname. A usted, señor. A usted, para que chequen el canal de Mike Salazar, a usted, señor. Ahorita vamos a hablar de eso en Desde el Cero de la Silla, tú tranquilo, es que tenemos que hacer dos programas, güey. Este, y pues ahí está en YouTube, hicimos un ensamble musical. Ah, no, ahorita hablamos de eso. Ok, bueno. Es que acá el productor, güey. Perdón, perdón, perdón. Entonces, ¿de qué hablamos, Brian? Ahí nada más, hijo. ¿De cuál gira? ¿De cuál gira? No, ya ando haciendo Estados Unidos. Sí, este, hicimos unas fechas para aprovechar lo que nos, lo poquito de los, de la vigencia de la visa. Se me venció en junio del 2021. Ah, a mí se me vence en noviembre. Sí. Creo, ¿eh? Hay que checar. Segurísimo. Sí, estamos subiendo. Es una pendejada lo de la visa, güey. A mí se me hace una mamada. No, sí, güey, chinguen a su madre. Qué chévere, yo qué, no sé. Es una pendejada lo de las visas, güey. Pero, pero hay que hacerlo. Entonces, aproveché, pues, esa, ese tiempito, hicimos como unas seis, siete fechas por allá. Ajá. ¿Sabes qué hicimos, güey? ¿Qué quisimos hacer? El día que estábamos renovándola, ajá, le dije yo a la, a la cónsul, güey, o a la persona que está ahí, así que chica se llama cónsul, no sé. ¿De la ventanilla? De la ventanilla, ahí el, del mostrador, ¿no? Le digo, oiga, con el respeto que usted se merece, este, sin el afán de abrumarla, ni mucho menos, y una petición a título personal, tuvimos un año, así con esas palabras, bueno, lo estudié y la chinga, tuvimos un año que desgraciadamente no trabajamos y nos dimos afectados económicamente, tanto su servidor como todo el equipo. No habrá manera que de repente, este, ese año que se perdió, no lo pueda extender y la chinga, porque unos, unos comandantes colombianos lo hicieron por medio de correo electrónico y les extendieron la visa un año más. Entonces, dije yo, pues no pierdo absolutamente nada, pero nada pendejo, después de que ella me había dicho, su visa está aprobada, ya saqué yo esa, esa mamada, Nada pendejo, porque te pude haber dicho, y me hubiera dicho antes, y yo. No mames, pues. Ya se la seguía, chinga de madre. No, güey. Pero él salió, qué bueno que soy, se lo dije después. No soy nada pendejo, güey, ¿no? No, güey, pues es que tú sabes que cuando estás ahí, quieras o no, hay un cierto respeto, ¿no? Sí, pues sí, güey, e irónicamente, pues ya te la aceptaron, güey. No, sí, güey, pero a lo que voy es que, pues ya ves que de repente se portan mamones, ya no me digan nada, ya no estoy preguntando nada, vamos a resignar. Así con la voz de curiosidad, se le decía. Ok. Oye, ya, güey, ya, 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 no me la dieron, no me la dieron, güey, digo, sí me la dieron, pero no me la extendieron. No, pues no, pues es que no sé cómo la habrán hecho tus amigos los colombianos, o te echaron mentiras, porque, pues una cosa es el permiso y otra cosa es la visa. O sea, yo, por ejemplo, a mí me la dan permiso por dos años, pero se renovaba cada año. Ah, igual nosotros. Por tres años. Igual nosotros, es por tres años y cada año tienes que ir a renovarla. Ah, pase lo que pase, la tienes que renovar y se chingó. Sí, exacto. No sé cómo está el deal con Colombia, pero al menos acá, pues ya lo intentamos de todas las formas posibles y ya nos dijeron que no de todas las formas posibles. No, 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 porque era 8. Este, y, entonces, pues, pues, ¿qué te digo? Hoy no entró, hoy no quiso. Es que me falta el parado, güey, porque yo, yo me paro normal, pero no me sale este que haces tú, güey, a lo mejor eso afecta, güey, a ver. Es más que nada, no lo mete tampoco la 8. No puedo meter ni la 8, güey. Ay, que la chingada. A ver si entra de una bella hambre. Lo que dijo ella. Vamos a jugar a ver quién pierde, ¿no? Ya mejor. Va, el que gane. Y ahora sí voy a ganar, vas a ver. Ya le voy a echar ganas, mira, perfil cambiado. Ah, sí. A lo mejor eso es lo que lo estoy cagando, güey. Estaba jugando con la mano que no era, güey. Pinche depredador me la pela, güey. ¡Chinga a tu madre! Hasta me salió. Me salió lo peruano, pero mexicano. A la madre, Franco. Pues, gracias a Dios nos va bien en el escenario, güey. No nos dedicamos. No necesitamos ir, bueno, a salir buenos en el billar. Eres, eres bueno, muy bueno más bien para el futbolito, ¿no? Ah, no. La palabra que buscas es invencible. Sí me había dicho. Por eso no lo metí a esto, güey. Me decía, mi esposa, ¿por qué no pones un futbolito? Que ese sí le sabes un chingo yo, porque se va a ver bien mamador. Y ya estoy viendo los comentarios de seguro, Franco, pues, porque siento que no. Entonces dije, no es justo y mejor billar, que soy malísimo. Pero no, en el otro sí, no mames. ¿Y por qué no juegas en el FIFA igual que en el futbolito? Porque de entrada tú me conociste cuando ya no tenía tiempo para jugar, güey. Ok. ¿Cuándo jugué FIFA contigo, de entrada? En el 2006, cabrón. Qué mamá. No, no es cierto. Todavía ni debutaba, güey. No, no es cierto. Yo no les he llamado cambiado, güey, pero este... No recuerdo cuál FIFA fue el que empezó... Fue como el 2015, el que jugamos tú y yo, porque cuando Brenda estaba embarazada de Miguel. Ah, que nos dejaron jugar un ratito, nada más. Sí, que nos dejaron jugar un ratito. Y fue cuando grabamos la rola, güey, que también me hiciste el favor de invitarme. La de él y yo. La de él y yo, güey. Sí, sí, sí. Uf, en el estudio viejo, güey. En el estudio viejo, exactamente. Pero, no, hombre, es que ahí te va, güey. No recuerdo cuál FIFA fue el primero que implementó eso de que ahora podías como meter carga. Ok. Y nunca aprendí a hacer eso. O sea, porque veía que todos le picaban que era al círculo o a la B para quitar el balón de esa manera y yo siempre cometía falta. Entonces, mejor ya no hacía eso. Y a la hora de que ibas con la bola y me sacaban nada más así, o sea, de que te iban sacando, a partir de ese FIFA nunca más volví a ganar una reta. Nunca más. Neta. Te lo juro. Y también cuando empezaron con sus mamadas de goles de rebotito y eso, que ya se las, ya sabías dónde pegarle esclinado para que el portero la escupa y el nueve la empuja, ahí me perdieron, güey. Ya nunca más volví a ganar, güey. O sea, le ganaré a un güey que nunca juega, me explico, pero con tantito que sean buenos, ya no les puedo ganar, güey. Y sigo jugando, güey. O sea, no es como que ya, por eso ya no quiero jugar FIFA. O sea, cada que puedo juego con la raza, pero no gano, güey. Ni que me pongas yo el Barcelona y tú los Tigres, güey. O sea, no. A ellos les ganaba yo con Tigres y ellos con Real Madrid, güey. No mames. Sí, señor. Digo, tenían, tenían tres años y ocho. Ok. A mí nunca me ha ganado, dice Rubén. A ti también te gané con Tigres y tú trayendo el Real Madrid, güey. ¿Sabes en cuál se era muy bueno, güey? En el... ¿Cómo se llamaba? Revolution. International Superstar Soccer. ¿Cómo no? De Nintendo 64, güey. ¿Cómo no? Ahí era muy bueno. Sí, sí, sí. Pero... No, no, no. Pero mira, en el Tony Hawk's me la pelas, güey. En el Tony Hawk, güey. ¿Te acuerdas que había... Pero, o sea, normal lo tenías que hacer y tú balancearte, ¿no? Sí. Pero había uno donde sacabas una clave o quién sabe qué chingera. Ah, no sé, yo jamás. Y te quedabas releando así un putazo de tiempo. Ah, es de puto. O sea, cualquier cosa donde brincar... Eso y llegar tarde para mí es... No. No. No, no, no. Hay que tener dignidad, güey. O sea... Llegué... Yo siento que es como... Llegué tarde, güey. Siento que es como inyectarte esteroides y luego decir mira qué mamado que estoy. O sea, no. Ok. ¿Dónde va a entrar? Este... Allá. Ahí. Por aquí pasó Colón con todo su batallón. 3-0, güey. 3-0, compadrito. Vamos, ahí está. Mike, vas a donar porque es un caballero el caballero de la comida. No, güey, vamos a donar nosotros a una asociación de niños con cáncer. De niños con cáncer, exactamente. ¿Te parece Nariz Roja? ¿Va? Sí, sí, sí. Con eso, güey. Sí, con ellos. Y chequen el canal de YouTube de Franco Escanilla. Y también el de Mike cuando pueda. No, chequen la rola, está muy bonita. A usted, señor. A usted, señor. Y pues ojalá que... Digo, la podemos usar o la podemos dedicar cuando el papá cumple años, cuando el papá... Lo que sea. Este... Y pues el día del Padre año con año ojalá que se comparte y se comparte. Vas a ver que sí, compadre. Un pinche gusto saludar. Que me toque como Denise de Calaf. ¿Vas a dar beso o qué, güey? ¿No te puedo dar beso? Yo de preferencia no. ¿En el... No? No. Así nomás como está Borraza. Ojalá que les haya gustado este programa. Ya saben, suscríbanse, denle like, todo eso que dicen los youtubers. Y si no les gustó, sencillamente, cállense el hocico.